Buenas tardes. Dios les bendiga. Qué bueno nuestro Dios. Siempre está al tanto de sus hijos. Siempre está al tanto de sus hijos. Por eso Él es Dios. Él puede atender a... A millones, de millones a la vez. Personalmente. Y no se equivoca. Gloria a Dios. Bueno, qué les parece entonces si comenzamos con la enseñanza en el día de hoy. La cual se va a encontrar en Hechos 18. Y tan pronto la encuentran. Si se pueden poner de pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Regresando a las sendas antiguas. Estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Enseñanza número 56. Y la palabra de Dios dice, Hechos 18. Uno. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. De Roma, perdón. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Testificando a los judíos. Testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando a estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos. Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios. La cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos, y muchos, gloria a Dios, de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Bueno, vamos a orarle al Señor. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por este día que Tú has hecho, Señor. Este es el día que Tú hiciste, en el cual nos alegraremos y nos gozaremos en el Señor. Gracias, Padre, porque nos sorprendes, Señor. Nos sorprendes con Tu amor, con Tus cuidados. Con la delicadeza, Señor, que tienes. Tú eres un Dios bueno, justo. Grande en misericordia. Y Tu verdad es eterna, Señor. Te pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones, Señor. Profundamente y eternamente, Señor. Como solamente Tú puedes hacer. De tal manera que no seamos los mismos, Señor. Solamente Tú puedes hacer eso, Señor. Nuestra fe está puesta en Ti, Señor. Porque no queremos ser igual. Háblanos en esta hora, Señor. De mi parte, Señor, me presento como obrero, Padre. De cual no tiene de qué avergonzarse y que utiliza bien la palabra de verdad, Señor. Con Tu ayuda, Padre. Ayúdanos, Señor, a todos por igual, Señor. A obedecerte. A honrarte, Señor. Porque Tú eres digno de nuestra alabanza y de nuestra oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. ¿Sos cuantos vinieron con corazón dispuestos? A obedecer la palabra. Bien dispuestos. Amén. Después de esa exhortación, ¿verdad? De esas palabras de nuestro Dios que muestran que está pendiente. Él está pendiente de nosotros. Gloria a Dios. Bueno, a manera de resumen de la predicación de hace dos semanas, en la cual Pablo se encontraba en Atenas. Eso es Hechos capítulo 17. Esta ciudad, Atenas, estaba entregada en su totalidad a la idolatría. Tanto era así que Pablo en su recorrido, en este lugar, halló un altar al Dios no conocido. Y esta inscripción sirvió como plataforma para exponer el glorioso Evangelio de Cristo, el Dios de toda la creación. Los atenienses eran muy religiosos. Les gustaba oír o decir algo nuevo. La última revelación del momento. Hoy día, hay muchos cristianos, tristemente como los atenienses, los cuales le prestan mayor atención a la farándula cristiana. Están al pendiente a ver qué última revelación tienen para decir o escuchar. Y no prestan la misma atención a la palabra de Dios. Poco a poco, estamos echando a un lado la doctrina que nos edifica, por la que solo nos entretiene. Espero que no haya alguien aquí hoy con este síntoma. En nuestro caso, los cristianos, ¿no? ¿Cuántos cristianos hay aquí? Amén. Gloria a Dios. En nuestro caso tenemos la Biblia, la palabra del Dios vivo. La palabra profética más segura que hay. Claro, esto es si no la cambiamos por cualquier otro libro. En el sentido de darle mayor importancia al libro tal o a la predicación de un siervo de Dios. Que la palabra de Cristo, la cual sustenta todas las cosas con su poder, more en abundancia en nosotros. La cual hacemos bien en estar atentos a ella. Rebuscando, escarbando en la palabra, en la escritura. Como si estuviéramos buscando el tesoro de gran precio. El cual es Cristo. La agradable y perfecta voluntad del Padre para nosotros. Gloria a Dios. Hermanos, tenemos que ser como los cristianos de Berea. Escudriñando las escrituras a diario. Y no solo los domingos. Para ver si lo que estaba predicando tal predicador. Estaba en línea con lo que la Biblia dice. Como dice nuestro pastor Joel. Y cito. Cuando alguien quiere buscar, tener más conocimiento de algo, ¿verdad? Que dicen Google it, ¿verdad? Nuestro pastor dice Bible it, ¿verdad? O sea, vayamos a la fuente. La Biblia. Gloria a Dios por eso. En cuanto a la Biblia, cuando se dice algo que tiene que ver con la palabra. Algo que se dijo de la palabra, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a la fuente, a la palabra. A la cual todos tenemos acceso hasta el día de hoy. Gloria a Dios por eso. Porque hay lugares que no. Pero gloria a Dios por eso. La tenemos. Amén. Entonces, cuando dejamos la palabra de Dios a un lado, corremos el riesgo de darle mayor importancia a lo que dice el predicador. Aunque no esté en la Biblia. Por tal razón, tenemos hoy día doctrinas, hoy día doctrinas que destruyen al pueblo de Dios. Las cuales no se encuentran en la Escritura. Cuando creemos, cuando creamos la disciplina de buscar por nosotros mismos, las mismas palabras que estaba utilizando el pastor, ¿no? Cuando buscamos a Dios como la mujer de flujo de sangre, ¿no? Ella se propuso, ella acercarse al Señor, ella buscar al Señor con todas las dificultades que se encontró a pesar de su condición física. Ella propuso en su corazón, si tan solo tocar, si tan solo le voy a tocar. Cuando creamos la disciplina de buscar por nosotros mismos lo que la Biblia dice al respecto de un tema, nos sorprenderemos de cuánto Dios nos puede mostrar en un versículo o pasaje. En vez de ir a buscar lo que tal predicador dice del tema. Cuando dependemos de la revelación que otro tuvo pagando el precio a ese otro, pagando el precio en búsqueda de Dios, lo cual siempre será más fácil. Siempre será más fácil depender del otro. Pero a nosotros nos toca pagar también el precio para llegar a conocer íntimamente a Dios de una manera personal. De no ser así, seremos la generación, y cito palabras del pastor, seremos la generación de cristianos que sabe más acerca de Dios. Sabe más acerca de Dios. Entiéndase, mucha información que tenemos a la mano por medio de la tecnología, pero que menos conoce a Dios. De manera personal, por no dedicarle tiempo de su tiempo. Porque Él nos da el tiempo. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con el tiempo que Él nos da? Gloria a Dios por eso. Entonces, pues, vamos a comenzar con Hechos 18.1. Eso era un leve resumen, porque el pastor estuvo en tres enseñanzas en ese capítulo 17. Escudriñando ahí dentro. Gloria a Dios. Y dice Hechos 18.1. Pablo en Corinto. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Pablo sale de Atenas y fue a Corinto. Uno de los lugares más grandes de comercio del imperio. Esto queda en Grecia, ¿no? Es un ismo localizado en el ismo que ofrecía una ruta directa entre los mares Egeo y Adriático. Ahora, la pregunta es, ¿qué es un ismo? Suena como raro, ¿no? Es una franja estrecha alargada de tierra que une a través del mar dos áreas mayores de tierra. En general, con orillas a ambos lados. Para poderlo entender, actúa como un cuello que une dos partes de tierra. Al ser la única ruta terrestre que los une, su control se considera de gran valor estratégico y militar. Como ejemplo de un ismo o cuello, para nosotros aquí en América, tenemos a Panamá. Panamá se considera un ismo. Panamá viene siendo ese cuello que une a América del Norte con América del Sur. Cuando observamos en el mapa a Panamá, podemos observar que es la parte más estrecha de toda esa parte de América Central. Más sin embargo, en México también hay un ismo o cuello. Está localizado en la Sierra Madre Oriental y Occidental. Esta es la porción geográfica más angosta del país mexicano. Los ismos más conocidos son el de Suez en Egipto y el de Panamá en América Central. Ambos cruzados actualmente por canales de navegación para acortar el tiempo de travesía. Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, esta capital administrativa de la provincia de Acaya, ciudad cosmopolita e importantísima. Las dos cartas de Pablo a los corintios proporcionan más datos sobre la iglesia que se fundó allí, lo cual veremos más adelante. Este lugar, este ismo, este cuello en donde estaba localizado Corinto, tenía un diámetro de 6.4 kilómetros, entiéndase de 3.97 millas de ancho. No llegaba ni a 4 millas de ancho. Que ofrecía una ruta directa entre los mares Egeos y Adráticos, a ambos lados. Corinto estaba prominentemente situada en una meseta alta y por muchos siglos todo el tráfico terrestre de norte a sur o de sur a norte tenía que pasar a través de esta gran ciudad. Debido a que el viaje por mar alrededor del Peloponeso representaba un viaje de 400 kilómetros, que era peligroso y obviamente tomaba mucho tiempo, la mayoría de los capitanes trasladaba sus barcos sobre plataformas con ruedas para cruzar el pedazo de tierra, para pasar por encima directamente de Corinto hacia el otro mar y así no darle la huerta. En la religión popular, la gente adoraba a la divinidad. Un canal que cruzaba ese ismo, ese pedazo de tierra en Corinto, fue iniciado por el emperador Nerón durante el primer siglo después de Cristo, pero no fue terminado hasta finales del siglo XIX. Corinto superó a Atenas en importancia, no solamente comercialmente hablando, sino que también era famosa por su maldad e inmoralidad. Tenían un templo, el cual fue un templo dedicado a la diosa Afrodita, diosa del amor. Se construyó en la parte superior que dominaba la ciudad. En esa religión que adoraban a Afrodita, la gente adoraba a la divinidad dando dinero al templo y participando en actos sexuales con hombres y mujeres que se prostituían en el templo. Aún por los estándares paganos de su propia cultura, Corinto se volvió tan moralmente corrupta que su nombre mismo se volvió sinónimo de desenfreno y depravación moral. Llegó a representar la inmoralidad descarriada y embriaguez desenfrenada. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6, de 9 al 10, Pablo hace mención de algunos de los pecados específicos, aunque no exhaustivos, por los cuales la ciudad era tan inmoral y que antes había caracterizado a muchos creyentes en la iglesia que estaba ahí. Uno de esos casos fue un caso de incesto, el cual aún era condenado por los gentiles más paganos. Eso lo encuentran en 1 Corintios 5.1. En este caso era de un hombre de la congregación de Corinto con su madrastra, la mujer de su padre. Era una ciudad desenfrenadamente en el pecado, inmoralmente. Hechos 18.2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del punto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Y fue a ellos. Verso 3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Tanto Aquila como Priscila se convertirían en los amigos cercanos de Pablo. Por estos nombres latinos, uno concluiría que ellos habían residido en Roma toda su vida. Como equipo ministerial estarían dispuestos aún a arriesgar la vida de cada uno de ellos por la del apóstol. Eso lo encontramos en Romanos 16.3.4. Es probable que ya fueran cristianos al conocer a Pablo, porque venían de Roma, en donde ya existía una iglesia. Romanos capítulo 1, versos 7 y 8. Natural del punto, la provincia más oriental de Asia Menor, que se extendía por la ribera meridional del Mar Negro, donde hoy se encuentra Turquía. De esta provincia habían ido judíos a Jerusalén para el gran día de Pentecostés. Hechos 2.9. Esta orden o decreto del emperador Claudio, por el que se expulsaba de Roma a todos los judíos, fue promulgado alrededor del año 49 después de Cristo. Pablo, aunque tenía derecho a ser sustentado, disculpen, por las iglesias que plantó y por las personas a quienes predicaba, él prefirió mejor trabajar en su oficio. Los judíos, como cultura, tenían por costumbre hacer que sus hijos aprendieran un oficio. Gloria a Dios por eso. Por buenas que fuesen las circunstancias económicas de sus padres, se les enseñaba algún oficio. Nuestro Señor Jesús, humanamente hablando, se le conocía como el qué? El carpintero. ¿Verdad? Por su padrastro José, ¿no? Y ahí también tenemos una enseñanza nosotros también los padres. No importa cuán buena esté la situación, ¿verdad? En nuestro núcleo como familia, si ya los niños tienen cierta edad, hay que irle enseñando oficios, ¿verdad? Que hagan tareas dentro de las casas. No necesariamente tiene que ser afuera, pero sí también aparece la oportunidad, ¿verdad? De que puedan, ¿verdad? Ir aprendiendo y viendo el trabajo y la labor que da ganarse el pan, el sustento. ¿Amén? Gloria a Dios. Pablo consideraba como asunto de conciencia el trabajar en el probable oficio de su juventud, el cual era fabricando carpas hechas de lana de cabra de la misma provincia nativa del apóstol, y cuyo paño se vendía en los mercados bajo el nombre de silicium, se le llamaba a estas carpas, las cuales los soldados romanos hicieron buen uso de las tiendas, de manera que éstas se vendieron a la armada romana. Pablo trabajaba en su oficio haciendo tiendas, en parte, como ya dijimos, para no sobrecargar a las iglesias, y en parte también para no hacer peligrar su buen nombre como ministro de Cristo. Nadie debe mirar con desprecio el oficio honesto por el cual un hombre pueda obtener su pan. Honradamente. ¿Amén? Y con el sudor de su frente, no con el sudor del del frente. Sí, sí, porque a veces es verdad. Hechos 18.4 Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Gloria a Dios, y me voy a detener ahí, en la primera parte del verso del 18.5. Pablo exhortaba a los judíos y a los griegos. Entiendas, se les daba a conocer el Evangelio de Cristo. Todos los sábados, días de reunión, de una manera pasiva. No perdamos el orden cronológico del viaje en el cual Pablo viene, que había salido de una ciudad entregada a la idolatría, y todo lo que esto conllevaba. Y ahora estaba en una donde la inmoralidad, en todas sus formas, era abiertamente permitido. ¿Sí? Así como hoy quieren los hombres sin Dios establecer en nuestras ciudades. Quieren que volvamos atrás. Volvamos. Adelantamos en una área, pero espiritualmente vamos en retroceso. Sin Dios, el hombre va en retroceso. Amén. Pero Dios, pero Dios, nuestro gran Dios, que tiene cuidado de sus siervos. Amén. Siempre llega a tiempo para darnos ese alivio y respiro en medio de esta larga carrera. Al fin Silas y Timoteo llegaron con noticias reconfortantes de la fe y amor de sus hijos espirituales en Tesalónica y del ardiente anhelo de ellos de ver de nuevo a Pablo. Llevando también consigo en prueba de su amor y deber una contribución monetaria para las necesidades de Pablo. y a veces no lo tenemos quisiera decir como las palabras que dijo nuestro pastor hace un momento. Él también necesita oración, él también tiene sus batallas. Y a veces pensamos que ellos no necesitan de nuestras oraciones. Que a veces un espaldadazo en el hombro gracias pastor gracias pastora como él dijo ahorita también que la tuvieron hasta las 3 de la mañana reunida por necesidad había una necesidad gloria a Dios por eso pero no porque haya una necesidad eso quiere decir que ellos la tengan que obligatoriamente cumplir ¿cierto o no? Ahora el siervo que reconoce su responsabilidad ante Dios y que esas ovejas son de él ¿qué va a hacer? Se va a someter. Amén. Y va a estarle al cuidado y al pendiente de las ovejas del Señor porque él las ganó. Y el trabajo de ellos aunque a veces pueda aparentar incómodo pueda aparentar como que están como que ¿verdad? pullando a uno para que para que muévete ovejas vamos muévete es como unas palabras que dijo la pastora ayer que dijo que es el amor verdadero es el que corrige no el que tapa el amor verdadero y lo vemos aquí cuando estudiamos la vida de los hombres de la fe vemos que se equivocaron y Dios no ocultó su pecado Dios no Dios no ocultó su nombre no ocultó el pecado por el cual ellos transgredieron la ley del Señor no entonces no podemos nosotros pensar o imaginar que él nos va a tapar que él nos va a ocultar nuestro mal proceder él lo va a revelar de muchas formas y maneras primeramente nos va a revelar a nosotros directamente él va a trabajar primero con nosotros amén porque si hemos sido sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención él él como hay un verso en la palabra claramente dice si tu corazón no te acusa pero mayor es Dios que tu corazón ok o sea si el Espíritu Santo se constriñe por algo que estamos haciendo o que dejamos de hacer y seguimos en la misma entonces el Señor va a utilizar a un siervo o a una sierva y como ellos dijeron también no importa de donde venga la palabra no importa de donde venga la exhortación si está conforme al mandamiento si está conforme a la voluntad de Dios hay que recibirlo porque Dios está tomando el tiempo es que no lo vemos de esa perspectiva por decirlo así de que Dios está pendiente de sus hijos él no quiere que volvamos de donde él nos sacó y hermanos es tan fácil volver de donde él nos ha sacado de ese lodo es tan fácil es bien fácil es más fácil de lo que podemos pensar si no hacemos fuerza si no estamos sometidos ok es bien fácil hermanos es bien fácil desviar el norte si sacamos nuestros ojos de la palabra si sacamos los ojos de la palabra si sacamos nuestra vista de lo que el Señor estableció desde antes de la fundación del mundo sacamos la vista de Jesús entonces ya Jesús no es nuestro autor y consumador de la fe porque si hacemos cosas distintas a lo que la palabra de Dios dice no se concilia es esto esto es lo que nos confirma que estamos haciendo la perfecta y agradable voluntad del Señor claro con la guianza del Espíritu Santo pero no contradice lo que la palabra de Dios dice amén y a veces no se sienta como que la tienen en contra suya no se sienta es por amor lo que pasa es que venimos nacimos desconectados del verdadero amor el verdadero amor primero que hace echa fuera el temor echa fuera el temor entonces que hace nos empieza a corregir va enderezando nuestros pasos y para enderezar algo que está torcido cuesta y trae incomodidad y trae dolor amén y por eso este hombre encontró tanta oposición encontró tanta oposición en cada lugar incluso cuando él comenzó que fue a Jerusalén ya que recibió al Señor Jesús en la directriz del Señor Jesús predicando a Jesús que hacía la iglesia en Jerusalén lo esquivaba a la misma iglesia que hacía lo echaba a un lado entonces aún así nosotros tenemos que tener cuidado como la información que usted envió por Whatsapp también va muy de la mano o sea tenemos que tener cuenta tenemos que tener cuenta y cuidarnos los unos a los otros y cuidarnos los unos a los otros no quiere decir que todo está bien todo está no, no es que si estoy pendiente y ves que no en amor en amor para edificación para edificación más adelante vamos a ver que hay una gran responsabilidad no tan solamente de parte del hombre que Dios ha puesto aquí sino también de cada uno de nosotros en cuidarnos y exhortar y amonestar al que se está desviando ¿amén? ok lo de Dios seguimos entonces como estábamos diciendo al fin Silas y Timoteo llegaron llegaron y trajeron buenas nuevas de Tesalónica y no solamente buenas nuevas sino también trajeron gratitud ¿amén? acciones de gracias que se traducieron en unas ofrendas ¿amén? esto parece haberle animado de tal manera que pusiera nuevo vigor en su ministerio veamos la respuesta de Pablo a esta iglesia que permanecen en la fe y en amor los unos con los otros ahora acompáñeme a primera de Tesalonicenses 3.1 y aquí Pablo le contesta le contesta perdón le contesta lo que ellos le mandaron a decir con Timoteo primera de Tesalonicenses perdón 3.1 al 3 ¿amén? ¿amén? dice Pablo como ya no pudimos resistir más estar alejados de ustedes decidimos quedarnos solos en Atenas y que Timoteo fuera a verlos Timoteo es nuestro estimado hermano y compañero de trabajo siervo de Dios que anuncia las buenas noticias sobre Cristo él los animará y los fortalecerá en su fe así nadie se dará por vencido con tantos problemas saben muy bien que debemos sufrir todo eso ¿amén? cuando estábamos allí con ustedes dice Pablo les dijimos que todos ustedes debían sufrir ¿amén? ahora ven que todo esto ha ocurrido tal como lo dijimos cuando ya no pude resistir más Pablo hablando envié a Timoteo para saber cómo estaban en cuanto a la fe pues temía que el diablo los hubiera empujado al mar y que al mal y que todo nuestro trabajo se hubiera echado a perder verso 6 pero Timoteo acaba de regresar y nos ha dado muy buenas noticias sobre la fe el amor que ustedes tienen nos dijo que guardan muy buenos recuerdos de nosotros y tienen muchas ganas de vernos de nuevo igual que nosotros a ustedes verso 7 por eso hermanos a pesar de todos nuestros sufrimientos y dificultades todavía nos sentimos animados porque ustedes tienen mucha fe gloria a Dios verso 8 en realidad al saber que ustedes siguen firmes en el Señor nos sentimos reanimados dice el apóstol es tan inmensa la alegría que sentimos ante Dios por ustedes que no es posible agradecerle lo suficiente seguimos orando mucho por ustedes día y noche oramos para que podamos estar de nuevo allí con ustedes y darles todo lo que necesitan para mantener muy fuerte su fe verso 11 ahora pedimos que Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo preparen el camino para que podamos llegar hasta ustedes le pedimos al Señor que aumente y multiplique el amor no las casas no los sueldos el amor el amor que tienen unos por otros y por todos y que ustedes se amen unos a otros gloria a Dios así como nosotros los amamos a ustedes verso 13 todo esto lo pedimos para que Él los fortalezca interiormente y para que sean santos ante Dios nuestro Padre de esa manera estarán preparados cuando nuestro Señor Jesús regrese de nuevo con todos sus santos amén cuántos están esperando su venida cuántos anhelan su venida amén a ver tenemos que estar listos y preparados tenemos que amarnos los unos a los otros y en ese amor velar los unos por los otros amén Hechos 18 5 la segunda parte del 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 verso 5 dice Pablo entregado Pablo estaba entregado por entero entero a la predicación de la palabra testificando a los judíos ahora en esta ocasión es a los judíos ya no es a los griegos y a los judíos primero estaba con los griegos y con los judíos ahora es con los judíos exclusivamente ¿por qué sería? testificando a los judíos que Jesús era el Cristo Pablo estaba constreñido por la palabra algunos manuscritos leen constreñido en espíritu lo que expresa no sólo su celo y su constancia en la predicación de ella sino también la presión interna que experimentaba por la obra ¿qué es esta presión por la cual los ministros de Dios padecen? interesante ¿acaso nosotros lo sabemos acaso lo sabemos nosotros los oyentes que los ministros de Dios hay una presión en ellos por velar por sus almas porque ellos tienen que dar cuenta ¿amén? el apóstol mismo en su epístola nos deja saber en singular detalle y descripción vívida primera de Corintios 2 del 1 al 5 ¿amén? así que hermanos cuando fui a vosotros está hablando ahora Hechos 18 cuando así que hermanos cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios no fui con excelencia de palabras o de sabiduría gloria a Dios por eso ¿verdad? que no tenemos que ser sabios ni ser unos excelentes en el intelecto ¿verdad? sino que Dios de lo que no es Él escoge para deshacer lo que es lo vil y menospreciado gracias Señor escogió Dios para deshacer ¿verdad? los que creen que todos lo pueden y todos lo saben gloria a Dios por eso pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado y a este crucificado y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del espíritu y de poder verso 5 para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres es la palabra que estaba en la enseñanza del pastor de hace dos semanas y las otras dos semanas anteriores a esa o sea nos toca a nosotros no podemos depender de la sabiduría del otro de que el otro pagó el precio nos toca a cada uno de nosotros tener nuestra propia relación íntima personal con Dios y cuesta no se nos olvide lo que cuesta seguir a Jesús la salvación él la pagó porque no es gratis porque era impagable por eso él la pagó pero ahora entonces nosotros si hay un costo y ese es el que no queremos pagar seamos honestos con nosotros mismos no lo queremos pagar para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios gloria a Dios Pablo aquí se refiere a su primera visita a Corinto año 51 después de Cristo cuando fundó la iglesia durante su segundo viaje misionero es donde estamos ahora hechos 18 la confianza de Pablo no radicaba en su intelecto o en su habilidad para hablar así debe acontecernos a todos los atalayas ¿cuántos atalayas hay aquí? ¿cuántos estamos vigilando? vigilando primeramente a nosotros mismos de nosotros mismos entonces vigilar nuestras casas vigilar nuestras familias es un trabajo arduo hermano no es trabajo de ellos es trabajo de todos ¿amén? sino que sino en el reconocimiento de que el Espíritu Santo lo ayudaba y lo guiaba como dijo el pastor el mismo Espíritu Santo que estuvo en estos hombres que aparecen aquí es el mismito que está en cada uno de nosotros los que hemos confesado y hemos puesto nuestra fe en Jesucristo nuestro Señor ¿amén? Pablo no negaba la importancia del estudio y la preparación para predicar no vayamos a confundirnos ahí ¿amén? sí requiere de nuestro tiempo requiere que estemos comprometidos con el Señor no para enseñar claro si nos toca enseñar y somos maestros claro pero primeramente y yo creo que eso mucho se puede identificar nos ministran a nosotros primero somos nosotros los primeros nos ministran a nosotros y trabajan con nosotros y nos ajustan a nosotros ¿amén? gloria a Dios dice él tuvo una instrucción profunda de las escrituras la predicación efectiva debe combinar la preparación y el estudio con la obra del Espíritu Santo así que no depende de quien quiera ni de quien puede sino que depende de que el Señor tenga misericordia es que el Señor tenga misericordia ¿amén? así que no depende de los hombres no depende depende de que haya un corazón contrito y humillado un siervo obediente al Señor caminando íntegro con el Señor para que dé el mensaje ¿amén? porque si él le utilizó a una burra ¿cierto o no? gloria a Dios por eso gracias Señor al predicar el Evangelio a otros deberíamos seguir el ejemplo de Pablo y mantener nuestro mensaje elemental y sencillo elemental y sencillo el Espíritu Santo dará poder a nuestras palabras y las usará para glorificar a Jesús es el único que merece ser glorificado es Jesús es Jesús predicamos de Cristo y no de nosotros mismos el Evangelio es acerca de lo que Dios Padre hizo al enviar a su Hijo unigénito al mundo para pagar por nuestros pecados en contra de ese mismo Dios que envía a su Hijo como usted dijo hace unas semanas dime una frase que corta pero que y eso es algo que como nosotros envueltos en nuestros delitos y en nuestros pecados aún así Dios envió a su Hijo él no esperó a que nos arregláramos porque era imposible ese Dios envía a su Hijo gloria a Dios por eso el justo por los injustos el que no conoció pecado amados hermanos por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él de que de que nos vamos a gloria tenemos algo de que gloria no hermanos todo es acerca de Cristo y su vida perfecta no acerca de cuanto cuanto hayamos hecho por él o para él después de todo si hicimos algo o todo de lo que se nos mandó a hacer digamos con corazones contentos y agradecidos siervo inútiles somos amén porque hicimos lo que teníamos que hacer para la gloria de Dios amén hechos 18 6 pero los judíos oponiéndose y blasfemando estos les dijo sacudiéndose los vestidos vuestra sangre sea vuestra propia cabeza mi conciencia está limpia dice Pablo desde ahora me iré a los gentiles la mayoría de los judíos persistieron en contradecir el evangelio de Cristo y blasfemaron y posiblemente muchos de nosotros cuando se nos presentó el evangelio a lo mejor no actuamos como ellos pero el resultado es el mismo el no prestar la atención al mensaje y tomarlo por menos pensando que hay otras cosas más importantes que hacer da el mismo resultado y es condenación eterna da el mismo resultado es condenación eterna ellos mismos no creían y hacían todo lo que podían para impedir que otros creyeran y ahí tenemos que tener nosotros cuidado de nosotros no ser piedra de tropiezo dentro de la congregación cuando venga una visita o con un hermano ah pero es que tantas veces te he dicho lo mismo tantas veces hemos hablado tantas veces hemos orado y cuantas veces el señor no ha tenido misericordia contigo no nos cansemos pues de hacerle bien porque a su tiempo que cegaremos si no desmayamos amén entonces ¿cuál fue la respuesta que de Pablo con dolor en su corazón? Pablo los dejó aquí no renunció a su obra porque aunque Israel no fuera reunido en ese momento Cristo y su evangelio son gloriosos los judíos no pueden quejarse no se pueden quejar los judíos porque tuvieron la primicia del mensaje o sea a Cristo mismo oiga a Cristo mismo como el mensajero de las buenas nuevas de Dios Padre eso tuvo la nación de Israel porque a ellos fue enviado aquí hay una serie de palabras las cuales debemos ir a la original para poder entender con mayor exactitud cuando dice oponiéndose del griego a antitasomai lo que quiere decir es que ellos mismos se pusieron en contra o sea no le bastó simplemente abrir sus labios sino ellos se oponieron ellos fueron físicamente confrontarlo a Pablo porque cuando cuando una persona actúa así es porque está convencido en su mente de que tiene la verdad cuando una persona actúa así que entiende y cree que tiene la verdad pero no hay verdad máxima que Cristo y Cristo nunca actúa así Cristo nunca actúa así tenemos que tener aún cuidado nosotros de nosotros mismos blasfemando blasfemeo específicamente hablar limpiamente hablar mal decir mal difamar ¿de quién? ¿de Pablo? no de Cristo de Cristo de Cristo con las palabras necias los judíos se oponían tenazmente el mensaje de Jesús como el Mesías la respuesta de Pablo fue con voz pasiva interesante con voz pasiva pero sacudiendo sacudiéndose los vestidos eso quiere eso viene del griego ectinaso eso quiere decir un vaivén pero violentamente dejándole dejándole saber que la respuesta que le dieron al mensaje tiene consecuencias de eterna perdición si no se arrepiente cuando alguien se resiste al evangelio nosotros estamos compartiendo el evangelio y alguien se resiste al evangelio debemos volvernos a otras personas a pesar de que muchos persistan en la incredulidad y muchas veces pasa con nuestras propias familias que conocen nuestro background ¿verdad? conocen nuestro pasado y bueno pues ponen su vista en nosotros nosotros no somos el mensaje nosotros somos los mensajeros del mensaje el mensaje es Cristo por eso se predica Cristo la vida de Cristo la perfecta vida del Señor Jesús por la cual vino porque él tuvo una vida perfecta él era perfecto pero él vino él nació ¿para qué? para morir para pagar por los pecados de los hombres sin importar su condición sin importar su lugar su lenguaje su color de piel su estatus social él vino a pagar por todos a pesar de que muchos persistan en la incredulidad no debe impedir nuestra gratitud por la conversión de otros a Cristo alguien no quiere creer está mire hermano está en todo su derecho en todo su derecho está y lo vamos a ver más adelante está en todo su derecho el que convence de justicia juicio y de pecado es el espíritu no somos nosotros claro si tenemos que cumplir nuestra parte darle el mensaje amén pero no nosotros y el pastor lo ha dicho muchas veces nosotros no está el convencer a las personas porque si lo hacemos nosotros tarde que temprano se van a ver los frutos y no el fruto porque el espíritu es uno un Dios y Padre un bautismo una fe un Señor y Salvador de todos una iglesia amén entonces aquí Pablo cuando dice la sangre la sangre sea sobre vuestras cabezas está citando a Ezequiel 33 vayamos a Ezequiel 33 del 1 al 9 donde nos habla de la nos habla de la responsabilidad del atalaya por eso yo pregunté cuántos atalaya habían aquí ahora no se vayan a echar para atrás sí porque se lo queremos dejar todo a los pastores ¿verdad? a los maestros no, no cada uno de nosotros es responsable ante Dios por nuestra conducta por nuestra vida por nuestras propias acciones amén ok dice ya amén vino a mí palabra de Jehová diciendo hijo de hombre habla a los hijos de tu pueblo y diles cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomara un hombre de su territorio y lo pusiera por atalaya y él viniera y él viera venir la espada sobre la tierra y tocar trompeta y avisara al pueblo cualquiera gloria a Dios cualquiera que oyera el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viniendo la espada lo hiriere su sangre será sobre su cabeza amén ¿por qué? porque no tomó acción ¿verdad? el mensaje sigue Cristo viene Cristo viene por su iglesia hay un día de juicio amén y los hombres lo están tomando como por tal danza como que no va a acontecer como que aquí no va a pasar nada sí va a acontecer porque la palabra de Dios tiene cumplimiento amén verso 5 el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió su sangre se da sobre él más el que se apercibiere ¿qué? ¿qué sucederá? librará su vida ¿qué es lo que está sucediendo con estos judíos? no quieren librar su vida de aquel día verso 6 pero si la atalaya viere venir la espada ahora le toca a la atalaya viere venir la espada entiéndase el enemigo y no tocar la trompeta y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada y hiriere de él a alguno este fue tomado por causa de su pecado pero demandaré su sangre de mano de la atalaya verso 7 a ti pues hijo de hombre te he puesto por la atalaya a la casa de Israel a ti a cada uno de nosotros nos han puesto como atalayas sobre nosotros mismos primeramente sobre nuestras casas sobre nuestras familias directas y sobre la iglesia amén y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte pero como vamos a oír la palabra de su boca si no tenemos tiempo de comunión con él verso 8 cuando yo dijera el impío impío de cierto morirás si tú no hablaras si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino el impío morirá por su pecado pero su sangre yo la demandaré de tu mano ¿cuál es nuestra responsabilidad? darle el mensaje ¿de quién? de Cristo no no de mí no de lo que ha hecho en mí no de cómo no no es Cristo Cristo en nosotros es la esperanza de la gloria amén verso 9 y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare para que se aparte de él y él no se apartare de su camino él morirá por su pecado pero tú libraste tu vida el profeta es un centinera de la casa de Israel ahora la iglesia su trabajo es advertir a los pecadores a los pecadores de la desgracia y el peligro del pecado él debe advertir al impío para que se vuelva de su mal camino para que viva si un alma perece por su negligencia de no obedecer es su propia culpa su sangre sea sobre su cabeza así que ¿cuál es el trabajo del pastor? si ve que algo no está funcionando nos va a llamar él no quiere que la sangre de usted esté en las manos de él o sea a lo mejor no lo veíamos así a lo mejor no lo entendíamos así pero es así hay una responsabilidad de él para con Dios ahora hay una responsabilidad de nosotros para con Dios también después de haber escuchado el mensaje la exhortación la amonestación de parte de Dios ¿amén? una vez que el atalaya cumpliera su deber la responsabilidad pasaba a cada persona cada persona es responsable de su propia reacción reacción a las advertencias de Dios bien sea para morir en juicio o para vivir por haber sido alguien que acató el llamado y se arrepintió hay dos dos respuestas al mensaje un siervo que comunicaba las advertencias de arrepentimiento por el pecado no debía ser juzgado verso 9 pero el que no daba el mensaje tenía que responder por ello verso 8 esto se refiere a la infidelidad por parte del mensajero y nosotros hemos salido de muchas congregaciones en donde tenemos que seguir orando por esas personas que se arrepientan porque van a un lugar de eterna perdición porque no fue que no no conocían eso es peor aún no es que no conocían es que cambiaron la verdad de Dios por la mentira quien en consecuencia era castigado por Dios la sangre de esas personas será demandado de la mano del mensajero infiel Pablo responsabilizó por completo a sus opositores de blasfemar a Cristo y rechazar su mensaje Pablo dijo a los judíos que había hecho todo lo que estaba a su alcance por ellos debido a que rechazaban a Jesús como su Mesías y Pablo quería Pablo quería Pablo anhelaba el anhelo de su corazón era para con sus hermanos los israelitas y también nosotros también tenemos que tener esa misma clase que de amor desde ahora me iré a los gentiles y aquí a lo que se refiere es que fue solamente en Corinto en Corinto fue donde él los dejó para entonces proceder con los gentiles amén pues más tarde Pablo regresa a la sinagoga en otras ciudades eso lo van a ver en Hechos 18.9 y Hechos 19.8 Pablo estuvo en Corinto alrededor de un año y seis meses Hechos 18.11 enseñando el camino hacia la salvación el evangelio de Cristo y como dije su corazón y anhelo era predicarles a sus compatriotas a los judíos vayamos un momento a Romanos 10.1.4 porque aunque 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 nos molestemos con el hombre con la mujer de Dios porque nos está amonestando nos está exhortando mire amado hay un anhelo y un deseo en el corazón de ellos de procurar el bien de nosotros ok de que estemos caminando en orden amén dijimos Romanos 10 del 1 al 4 ya amén hermanos ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación aquí todos los viernes oramos por la paz de Jerusalén pero no Jerusalén el sitio físico como tal es por las personas que están ahí en Jerusalén dice porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios si tienen celo de Dios pero no conforme a ciencia o sea no conforme a la voluntad de Dios no conforme a lo que Dios estableció porque ignorando la justicia de Dios verso 3 y procurando establecer la suya propia y tenemos que tener mucho cuidado es una línea bien finita bien finita que podemos querer establecer nuestra propia justicia y no la de Dios amén eso tenemos que estar bien ahí sometidos en el Señor para ¿verdad? no salirnos de su redil ¿no? y no vayamos nosotros a imponer nuestra propia justicia dice y procurando establecer la suya propia no se han sujetado a la justicia de Dios verso 4 porque el fin de la ley es Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree gloria a Dios por eso ahí estamos usted y yo ahí estamos usted y yo a los que no éramos pueblo él derribó la pared intermedia de separación haciendo de dos pueblos esa matemática del Señor es Dios es uno y a la vez tres es tres pero a la vez uno crea el matrimonio de dos ¿para qué? hacerlo uno poderoso es nuestro Dios ¿no? poderoso él es uno gloria a Dios como Pablo debiéramos anhelar que todos los judíos se salvaran amados que todos los judíos porque de Jerusalén salió el evangelio y eran judíos y y y tenemos que tener cuidado porque no se nos olvida que nosotros somos no somos rama natural nosotros nos injertaron en el olivo entonces tenemos que tener cuidado que no nos pongamos orgullosos porque si el Señor no perdonó a los que ¿verdad? le estaban llamando que la atención entiendas en el desierto ¿no? y quedaron tendidos una generación completa quedó tendida ¿cuánto no más nosotros si no no obedecemos al Señor? si no nos sometemos a su autoridad a su amor porque de ahí salió el evangelio el evangelio salió de Jerusalén fueron los judíos los que esparcieron el evangelio ahora nos toca a nosotros mostrarle el amor y no solamente a los judíos a todos a todos amén deberíamos orar por ellos y con amor anunciarles las buenas nuevas hay una pregunta ¿qué sucederá con los judíos que creen en Dios y no en Cristo? hay una pregunta si creen en el mismo Dios ¿por qué no van a ser salvos? si fuera así Pablo no se hubiera sacrificado tanto por enseñarles acerca de Cristo si ellos no necesitaran a Cristo para ser salvos ¿por qué entonces Cristo primero ¿a quién primeramente antes que Pablo Pedro ¿a dónde fue Cristo a predicar? a las ovejas perdidas de la casa de Israel o sea es un Señor es una fe es un bantismo es un solo mediador entre Dios y los hombres no hay otro no hay otro ya que Jesús es la más completa revelación de Dios amén sin Jesús nadie puede entender bien a Dios no hay manera no hay manera ya que Dios escogió a Jesús como puente entre Dios y el hombre no podemos dirigirnos a Dios por otro medio no podemos podemos creernos en nuestra mente podemos alucinar y por eso hay tantas religiones que se creen que si hablan con Dios y que bueno no sé pero el Dios de la Biblia Él se acercó a nosotros las religiones son el hombre acercándose a Dios a su manera Cristo es quien es Dios hecho hombre acercándose el santo habitando en medio de los pecadores gloria a Dios por eso los judíos como cualquier otra persona pueden hallar la salvación solo a través de Jesucristo solo a través de Jesucristo Él es el buen pastor el buen pastor ahora veamos un momento Juan 3 que muchos lo conocen Juan 3 16 al 21 porque tenemos que entender que hay una respuesta que da al mensaje y la respuesta no es simplemente con palabras nuestros hechos van a demostrar si nuestras palabras eran realmente de corazón y en verdad amén gloria a Dios dice 16 3 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna todo todo a persona toda gloria a Dios por eso verso 17 porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él por eso no hay que condenar a las personas y lo vamos a ver aquí y lo vamos a ver aquí por eso Cristo no vino Cristo no condenaba a las personas Cristo le mostraba la salvación el verdadero camino al padre las obras que él decía las obras que yo hago yo las hago porque son las que mi padre me dio para yo hacer su comida y su bebida era que hacer la voluntad del padre que lo envió 18 el que en él cree no es condenado pero el que no pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios 19 y esta es la condenación aquí está la condenación que la luz vino al mundo quien es esa luz Jesús el mismo que estos hombres rechazan tenazmente el mismo que aún hoy todavía muchos dicen de palabras sus labios con palabras dicen que lo amamos pero nuestro corazón está que lejos de él lejos de él y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus palabras porque donde viven porque la ropa porque sus obras eran malas sus obras nuestras obras reflejan quienes somos o quien decimos ser de quien a quien le pertenecemos son nuestras obras hermanos no nos engañemos entonces dice dice y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres que amaron más la gente va a ir al infierno por amor va al infierno por amor Alberto por amor porque ama más el pecado que la luz que vino a este mundo que Cristo verso 20 porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene no hay voluntad no sale de su voluntad de su voluntad no desea no es una obligación no venga aquí por obligación hermano hermana no venga aquí a ponchar esto no es el trabajo venga aquí con corazón porque desea porque ha reconocido la obra perfecta gloriosa que ha hecho Jesucristo en su vida y si va a llegar aquí venga y entregue ese completo totalmente sea como el rey David con un momento se olvidó que era rey y se puso a avanzar y a bailar y no le importó y la mujer allá mirando mira yo estoy alabando y sirviendo a mi Dios no me está haciendo estorbo hazte un lado y no aquí no solo aquí en nuestras casas en nuestros trabajos nuestras obras tienen que decir quienes somos o quien decimos que somos o a quien le pertenecemos quien es nuestro dueño quien nos compró porque le pertenecemos a alguien hermano a alguien le pertenecemos o a las tinieblas para condenación o a la luz para vida eterna en Cristo Jesús dice aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean que reprendidas y por eso es que no nos gusta siendo aún hijos de Dios lavados por la sangre del cordero con el Espíritu Santo y aún nos exhortan en amor y yo soy honesto a mí me me han exhortado en amor para edificación y yo se lo digo al hombre de Dios que sí ha habido momentos que sí mi carne no se quiere no no pero después me arrepiento porque no es él es el amor de Dios y ese es su trabajo porque si me ve que estoy y no hace que entonces que sucede van a demandar la sangre la mía la van a demandar a él y eso él no lo quiere va a estar ya con la de él propia ¿no? y con la de su familia así que tengas tengamos eso en claro ¿amén? el 21 más el que practica 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 ¿verdad? los futbolistas que hay aquí que practican todos los días ¿amén? más el que practica la verdad viene a la luz esa es una es un resultado de practicar la verdad es un resultado de comunión con el padre en oración su palabra constantemente ¿verdad que sí? ya no digo ah si el pastor tal no no mi Dios la palabra de mi Dios dice esto no el pastor no la palabra de mi Dios dice esto mi Dios dice la palabra de Dios dice no el pastor no el apóstol porque eso revela que entonces tengo más comunión con el hombre que con Dios en amor hermano dice más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios son hechas en Dios y acuérdeme en el contexto Jesús le está hablando a un maestro perdón a un maestro judío que conocía muy bien el antiguo testamento lo conocía muy bien pero no había entendido lo que decía del Mesías no lo entendía conocimiento amados no es salvación debiéramos conocer la Biblia pero algo mucho más importante es entender al Dios que revela y la salvación que ofrece creer es más que una reflexión intelectual de que Jesús es Dios significa depositar nuestra confianza en Él que es el único que nos puede salvar es poner a Cristo al frente de nuestros planes presentes nuestros planes presentes y nuestro destino eterno creer es confiar en su palabra y depender de Él para cambiar porque por nosotros mismos no cambiamos nos engañamos a nosotros mismos tenemos que poner nuestra confianza en Él ¿cómo pongo mi confianza en Él? pues entonces obedezco sus mandamientos el que me ama ¿qué? guarda mis mandamientos guarda mis palabras y hay una promesa ¿cuál es esa promesa? dice que Él y el Padre vendrán a Él y harán ¿qué? morada en Él morada en Él el Dios de la creación gloria a Dios por eso si nunca ha confiado en Cristo haga suya esta promesa de vida eterna y crea hoy hoy es el día de esa oración hoy ¿amén? muchas veces la gente trata de salvarse de lo que teme poniendo su fe en cosas que tienen o hacen buenas obras capacidad o inteligencia dinero o posesiones digo creen que se van a salvar por eso ¿no? pero sólo Dios puede salvarnos de lo que en verdad debemos temer la condenación eterna confiamos en Dios reconociendo la insuficiencia de nuestros esfuerzos para alcanzar la salvación y pidiéndole que haga su obra en nuestro favor y para ser honestos hermano eso está mal eso está mal porque que yo sepa y yo estoy seguro aquí nadie le pidió salvación al Señor Él nos encontró a nosotros Él no estaba perdido perdido éramos nosotros y aún así después de conocerle y de recibirle aún así a veces no entendemos el propósito del privilegio que tenemos de poder acercarnos al trono de la gracia cuando Jesús habla acerca del que no cree se refiere a quien lo rechaza por completo o no hace caso a su mensaje y con su forma de vida lo confirma muchas personas no quieren que sus vidas queden expuestas a la luz de Dios porque temen lo que ésta pueda revelar no quieren cambiar y están en todo su derecho aunque nos duela aunque quiero que ese familiar acepte al Señor mire mejor ora al Señor y muéstrele el amor de Dios en su vida no seamos cantaleteros no va a funcionar mostremos mejor el amor de Dios y oremos por ellos oremos por ellos amén no se sorprenda de que personas así se sientan amenazadas por el deseo suyo de obedecer a Dios y hacer lo que es bueno temen que la luz de Cristo que hay en usted ponga al descubierto algo oscuro en sus vidas no se desanime manténgase en oración por ella para que comprendan que es mejor vivir en la luz que en la oscuridad eterna hechos 18 7 volvamos por favor hechos 18 7 y 18 8 salió de allí y se fue a la casa de uno llamado justo temeroso de Dios gloria a Dios por eso aquí hay un que vamos a ver un contraste entre los que no pero los que sí amén siempre gloria a Dios por eso y están en todo su derecho los que no tenemos que entender eso aunque nosotros sabemos que no es provechoso para sus vidas tenemos que dejarles amén la cual estaba junto la sinagoga la casa de este justo estaba justo al lado de la sinagoga verso 8 crispo alto dignatario de la sinagoga creyó este judío si creyó gloria a Dios creyó en el Señor con toda su casa wow y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados ahora vemos el contraste de los gentiles al dar una respuesta afirmativa al mensaje de salvación el gentil es justo pero crispo es judío este justo su nombre es Ticio Ticio justo que adoraba a Dios o Tito era un hombre romano común se le describe como un temeroso de Dios y como estábamos hablando nuestras obras dicen hablan más que nuestras palabras bonitas al hospedar a Pablo en su casa Ticio justo con ese detalle nos deja entrever el carácter afable y piadoso que debe tener un temeroso de Dios no en vano no en vano aquí la palabra la palabra claramente dice que era temeroso de Dios era porque sus acciones que reflejaban amén puso a disposición de la obra de Dios sus posesiones tales como su casa oígame y eso es mucho decir eso es mucho decir humanamente hablando porque pues a veces culturalmente todo menos mi casa pero si estamos si hemos entendido realmente la salvación tan grande con la cual nos han dado lo que tú quieras Señor habla Señor que tu siervo oye amén estaríamos nosotros también dispuestos a entre blanco como evidencia de nuestro amor como evidencia de nuestro temor a Dios estaríamos también nosotros dispuestos a tiempo no sé algo que usted diga no Señor esto no lo toque Señor si eso sí o soy Señor de todo o soy Señor de nada no hay puntos medios aquí amén gloria a Dios dice como principal ahora hablando de Crispo la tarea de Crispo era atender la sinagoga y preparar sus servicios la conversión de Crispo es interesante ya puede que cause risa su nombre lo que significa es crujiente Crispo que raro no con toda su casa con toda su casa le creyeron al Señor su bautismo hecho en lugar público y como dice en primera de Corintios 1.14 este fue uno de los pocos hombres que Pablo bautizó uno de los pocos que él bautizó cuando empezaron con el no yo soy de Pablo yo soy de Pedro y dice no 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 aquí no no y si bauticé bauticé creo que fue a Gallo y a Crispo de ahí en fuera más nadie bauticé porque el Señor no me envió a bautizar el Señor me envió a predicar su palabra así que ni de Pedro ni de Pablo de Cristo el que murió por nosotros se llama Jesucristo amén gloria a Dios por eso dice confirmaban su fe su bautismo público confirmaba su acción confirmaba su fe amén Crispo un líder tan o digamos lo es crujiente crujiente un líder tan influyente en la comunidad judía sirvió de ímpetu para que otros también creyeran y es lo que a veces no vemos o no estamos al tanto de nuestras acciones tan observándonos la palabra dice que hay una nube de testigos mirando vamos a ver los cristianos del siglo XXI con Biblia congregación carro aire acondicionado ¿cuál es la excusa? ¿qué excusa le podemos dar a Abraham? ¿Moisés? ¿qué excusa? Pablo hizo el trabajo de sembrar la buena semilla gloria a Dios el crecimiento de esa semilla en las personas lo hace Dios si la gracia de Dios no tiene límites hermanos no tratemos nosotros de ponerle límite a su gracia infinita y de esta manera nace la iglesia en Corinto gracias Señor gracias Padre por tu palabra que es útil para enseñar para regalguir para instruir en justicia gracias Señor porque tu palabra no cambia por tanto tú no cambias tú eres el mismo ayer hoy por los siglos de los siglos ahí está ahí donde radica nuestra fe Señor nuestra confianza en que servimos al único y verdadero Dios si quieres se puede ponerle en pie gracias Señor te damos gracias Padre porque te has revelado no tenemos excusas Señor como los de Atenas que levantaron un altar al Dios no conocido si el hombre en este tiempo Señor no te conoce es porque no quiere no es porque no pueda porque tú te has revelado en otros tiempos tú hablaste por medio de profetas pero ahora has hablado por medio de tu Hijo Jesucristo al cual lo hiciste heredero de todas las cosas Señor y en quien tiene preeminencia sobre todas las cosas a quien le diste el potestad toda potestad le ha sido en los cielos y en la tierra ayúdanos Señor a que no tomemos en vano Padre tu gracia tu favor inmerecido tus misericordias que son nuevas cada mañana que lo demos ya como por sentado porque no es mejor aprovechar hoy hoy es el día de salvación hoy es el día que hizo el Señor para que le conozcamos para que nos acerquemos confiadamente en plena certidumbre de fe con solamente corazón contrito y humillado eso es lo único que necesitamos Señor corazones rendidos sabiendo que tú eres Dios de que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos Señor y que en tu mano están los tiempos Señor y que tú haces como quieres tú eres eterno tú habitas en la eternidad y miraste Señor nos miraste a nosotros polvo incomprensible Señor ese amor tan grande que demostraste en nosotros en Cristo Jesús ayúdanos Señor en este caminar en este nuevo caminar Señor a que dejemos a que nos despojemos como dice tu palabra nos toca a nosotros despojarnos del viejo hombre viciado nos toca a nosotros quitarnos la ropa vieja los malos pensamientos las malas acciones con tu ayuda con tu dirección con tu palabra pero nos toca a nosotros hacer la acción Señor para que vayamos preparándonos Señor para ese glorioso día mientras para el mundo será un día de temor de dolor de angustia de incertidumbre porque no quisieron porque aman más las tinieblas que tu luz admirable para nosotros Señor que hemos puesto nuestra mirada en Cristo Jesús por tu gracia porque fuiste tú el que nos hallaste a nosotros y aún así muchas veces te rechazábamos muchas veces te obviábamos sabiendo que eras tú el que llamabas y aún siendo ellos tuyos Señor a veces no tenemos la mejor disposición del corazón de buscarte porque no estás lejos tú no eres Dios de lejos tú eres Dios de cerca en Cristo Jesús Señor nuestro Padre te damos gracias Padre en esta hora en el nombre de Cristo Jesús Amén Señor Señor ce no es que Dios o Gracias por ver el video.